Ya están cantando los gallos, yo no sé qué hora será Ya vamos a levantarnos, Arnulfo le dice a Juan Son tres horas a Reynosa, desde General Terá En la brecha del becerro, a las tres de la mañana Checaron la camioneta, bien cargada de naranjas En medio de aquella fruta, llevaban la carga blanca En Reynosa descargaron, en casa particular Y al teléfono del Fénix, uno de ellos va a llamar Para la ciudad de Mision, donde la iban a entregar Número 585, la operadora marcaba Y un agente federal, discretamente observaba Le hizo una señal a la dama, que captara lo que hablaba Los agentes federales sitiaron aquel lugar Y a las once de la noche, se cansaron de esperar Porque los contrabandistas, cambiaron hora y lugar El APA, Chebeto y Pancho, recibieron otra vez La carga ya va volando, allá por la ochenta y tres Parece que hay un expendio, allá por la milla tres Vuela, vuela palomita, por Houston, Mission y Par Anda a decirle a los narcos, que se acaban de escapar Diez kilos de carga blanca, que los vayan a alcanzar ¡Gracias!